¡Hola mis gatitos kawaii! Hoy voy a estar regalando outfits para mujer creados por mi Espero que les guste Se los dejo a continuación Eso sería todo Ahora les voy a enseñar como utilizarlos Primero elegimos una pose para nuestro C Que coincida con la ropa que queremos poner Luego lo que haremos es quitarle la ropa de nuestro C Y dejarle una ropa en blanco como se muestra a continuación ¡Suscríbete! Y una vez terminado le sacamos una captura Ahora entramos a Irispine Y seguimos los siguientes pasos Para quitarle el fondo a tu personaje Y a la captura de la ropa que nos te haya gustado ¡Suscríbete! 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 Y este sería el resultado En mi caso este outfit no quedó muy bien en mi OC Pero era para dar un ejemplo Espero que les haya gustado y sobre todo servido Cualquier duda que tengan Díganme en los comentarios que quizás tardo un poco en responder Pero respondo sin ningún problema Bye mis gatitos kawaiis ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!